Piedra amatista, significado y beneficios. La amatista es una piedra semipreciosa púrpura, conocida por su poder protector y curativo. En el Feng Shui, la amatista aumenta la riqueza y elimina energías negativas. También era usada por soldados y en el Antiguo Egipto. La amatista alivia el estrés, equilibra el sistema endocrino y ayuda a dormir. Es beneficiosa para la piel y el sistema respiratorio. Espiritualmente, proporciona equilibrio emocional, limpia el aura y estimula chakras. Ayuda a transformar pensamientos negativos en positivos. Para limpiar la amatista, colócala en un cuenco con sal y agua. O puedes recargarla bajo la luz de la luna. Programa tu amatista sosteniendo la cerca del corazón y visualizando tus objetivos. Expresa la alegría de alcanzarlos para activar su energía.